Bueno, Raviro, ¿cómo está tu vuelta a Newell, después de un tiempo, cómo está viviendo esta pretemporada? Bueno, la verdad que de lo personal muy contento, tenía muchas ganas de volver. La verdad que el año pasado tenía ganas de salir a jugar, de volver a sentirme bien desde lo físico, de agarrar confianza otra vez, todo, así que bueno, creo que salió mucho mejor de lo que yo pensaba, de lo que todos pensábamos y bueno, muy contento con este presente. Ramiro, tu paso por Platense, ¿qué te dio? ¿Continuidad sobre todo? Sí, sí, continuidad, que era lo que yo más quería, continuidad y bueno, y volver a poder jugar un campeonato entero sin mis lesiones, sin nada, y bueno, creo que logré eso y como te decía antes, que también llegar a jugar en la final y todo, salía todo mejor de lo que pensaba. Ramiro, ¿cómo ves la competencia hoy? Con Lucas, con Reynati también, ¿cómo ves la competencia de Newells? Bueno, una competencia muy sana, Lucas lo conozco ya de un paso por Rafaela, digamos, estado juntos, tiene un gran aprecio y todo y bueno, la competencia va a ser muy sana y el que mejor esté creo que va a jugar. Ramiro, hablaste de lesiones, esas las que te dejaron afuera, justamente cuando Newells, no la parte futbolística, fueron las lesiones. ¿Tomás esto como, entre comillas, una especie de revancha para vos? Sí, no sé si revancha, pero un poco sí, sí, creo que de lo futbolístico o de lo deportivo nunca, no sé si fue ese el problema, creo que siempre fueron las lesiones las que me marginaron un poco y bueno, como le decía antes también, quería salir a jugar, a volver a agarrar minutos, a sentirme bien yo, a estar bien de lo físico para volver y estar otra vez al 100. Con Mauricio Larriera estuviste hablando, más allá de que tu puesto es muy particular, no hay grandes misterios, pero ¿hay algo distinto que tengas que hacer saliendo por abajo con el pie o tirándola quizás buscando saltar línea en el medio? Eso va a ser, depende del juego que Mauricio nos pida, estamos entrenando todo, yo llegué hace una semana y media, me estoy acomodando un poco a la idea del juego de él, lo que se nos dijo, lo que dije recién, que quería una competencia sana y que el que mejor esté iba a jugar. Ramiro, tuviste ofertas de varios equipos, del fútbol del exterior, del fútbol sudamericano, también de Argentina, ¿por qué la continuidad de Newells no lleva a un acuerdo con la dirigencia? ¿Vos tenías ganas de esta, como decíamos recién con el colega, revancha en Newells? Sí, sí, yo tenía ganas de volver a jugar con esta camiseta, no sé si la verdad es revancha, pero bueno, quería volver a jugar acá, la verdad es que llegué al club, siempre me trataron muy bien, la pasé muy bien siempre y bueno, quería tratar de jugar un campeonato entero estando bien. O sea, que el hincha se quede tranquilo, que te quedas. Sí, sí. Ramiro, ¿te sentís más maduro como jugador después del paso con Platense? Sí, creo que los partidos también te dan esa madurez de jugar mucho, creo que fueron 40 seguidos y eso para un arquero es muy importante, no había tenido esa continuidad en el club, de que llegué nunca, sí lo había tenido en Rafael, acá en el club no, y bueno, también los años un poco creo que te hacen madurar un poco más también. Se vuelve a jugar una Copa de la Liga y con Platense llegaste a la final, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se juega este tipo de torneos que es por zonas? Es un torneo corto, ganás 3-4 partidos seguidos, te prendés arriba, perdés, te pasa lo contrario, estás abajo, así que creo que tenés que hacerte muy fuerte de local, nosotros con Platense nos tocó hacernos muy fuerte de local, no perdimos ningún partido, y bueno, ya después en el mano a mano son partidos, no hay grande ni chico, no hay nada, es un partido que si te levantaste mal o bien una mañana, te deja afuera o adentro. Es 90 minutos y bueno, tendríamos que aprovecharlo. Volviste y otra vez está acá con vos Franco Díaz, dijo que le hablaste del club, ¿qué le pudiste llegar a decir? Nada, le conté lo grande que Newell es, de la gente, de cómo se vive, de todo, la verdad que con Jero también a todos los chicos le hablamos mucho de Newell, él nos preguntaba mucho también, creo que Newell es un club muy grande y bueno, y cuando te llama a todos les convence para venir. El otro día no se pudo, pero ¿te volviste un especialista en temas penales? No, no sé, el otro día no me tocó atajar ninguno, pero bueno, venía de una muy buena racha. Ah, complicado, sabés, como para el grupo de la liga. Sí, no habíamos visto todo, creo que también la situación no fue tan... Ninguno cruzó un penal, que es raro también eso, pero bueno, todo sirve para seguir aprendiendo, creo que si hablás del partido un poco, me parece que fuimos muy superiores, nos faltó solamente el gol, que si terminábamos ganando 4 o 5, no estaba bien, pero bueno, empatamos por suerte en la última y fue más penal y no se nos dio esta vez. ¿Está bueno, Ramiro, para el jugador salir un poco de la pretemporada de Rosario, digo, cruzar el charco, en este caso venir a Montevideo, jugar un torneo con equipos de primera división, del extranjero, ¿está bueno? ¿Saliendo un poco de la monotonía tal vez de la ciudad? Sí, creo que sí, creo que sí, todo suma, como vos decías, salir un poco de Rosario, a lo mejor nosotros todo el año al tener el hotel, tener esa comodidad, en la pretemporada no salíamos mucho y bueno, salir un poco de esa monotonía, de esa comodidad también está bueno, de paso jugar con otros equipos de otros países, ves cómo es el fútbol un poco acá también, está bueno. Hablando de otros países, ¿falta menos para que tengas enfrente al final del mes? ¿Estás ansioso por que se fue ese partido? Sí, la verdad que creo que todos estamos muy contentos, yo personalmente no lo conozco, creo que hay muchos chicos acá sí, estamos muy ansiosos, muy felices, así que bueno, creo que a medida que vayan llegando más cerca ese partido, el nerviosismo, no sé si nerviosismo... ¿Quién le pidió la camiseta? Se la van a pedir todos, yo no voy a ser uno, no soy así, lo voy a dejar más tranquilo, pero sí, la verdad que va a ser una experiencia muy linda para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!